Música Siguen con nosotros, seguimos con ese argumento, continuamos con ese tema que va a continuar a su vez durante tal sensación semanas o meses en la actualidad riojana que es el de la línea de alta tensión, habíamos dejado la intervención en Víctor no sé si querías apuntar algo más No, creo que está todo dicho, el que lo vaya a disfrutar tendrá que sacrificar más que el que no y luego hay solidaridad en el que también todos tendremos que aportar algo pero bueno, lo que no va a ser al que no se va a comer nada, pues que le toque todo el marrón No puede ser, María Ángeles, a ver Sí, bueno, a nosotros parece que nos tocan los marrones, no nos pasan las carreteras, las autovías pero nos pasan las de alta tensión, qué curioso Bueno, yo creo que como habéis dicho, es una burrada y no se puede permitir Creo que todos podemos aportar nuestro grano de arena Los partidos políticos me parece muy bien que se hayan puesto de acuerdo, me parece importante Lo ha dicho Pablo, con sus matices y sus puyas al uno y al otro Bien, las puyas que quieran pero que no están de acuerdo y que se mantengan en esa línea me parece importante por lo tanto el Parlamento me parece que tiene una función El gobierno de La Rioja me parece importante que no esté de acuerdo y que además no ceda en absoluto y que haga todo lo que está en su mano todo, jurídicamente, con tribunales, con alegaciones, como sea Los periodistas, me parece muy bien todas estas campañas que está haciendo porque quieras que no, la gente a veces parece que se olvida un tema y si no se publica o no se dice nada, parece que eso no ¿Genera interés esto, Pablo? Hay cuestiones que sorprendentemente no, pero otras sí Esta sí interesa ¿Cómo lo ves? Sí, sí Pero que esta sí interesa Sí, a ver, sí, sí Si genera interés, hay otras cosas más fácilmente digeribles Pero sí, si genera interés Y luego los ciudadanos que llegará un momento que igual también tenemos que intervenir de alguna manera porque yo creo que esto no se puede permitir que por La Rioja le pase esto que es que todo lo que es el patrimonio que queremos hacer del paisaje bueno, adiós, o sea, sí, de un plumazo todo lo que, o sea, todo es que pasa por toda la zona del Camino de Santiago que hay un montón además ahí de patrimonio histórico, cultural un montón además también, incluso de las aves que hay sitios específicos, es que no se puede permitir o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que sea necesario para no permitirlo y cada uno desde donde esté Que no decaiga Yo creo que el gobierno tiene que estar encima y pegar y decir que somos cansos muchas veces los alojaros pues ser más todavía Exactamente El clásico debate entre el desarrollo y el respeto a los territorios, Jorge Claro, sí, sí El progreso y sus consecuencias Ese es el conflicto, ¿no? Entre la protección del patrimonio y el desarrollo económico Yo creo que este es uno de los casos claros en los que lo que se debería proteger es el patrimonio, ¿no? Frente a este desarrollo económico a toda costa Es verdad lo que se ha dicho aquí que en La Rioja no se beneficia de la producción de esa energía ni va a ser receptora y es verdad también lo que se ha dicho que lo necesario es una acción primero gubernamental y luego de movilización social que reciba la mayor publicidad posible, ¿no? Yo, sin embargo, soy poco esperanzado Poco optimista Sí, porque, en fin, si a algo son sensibles los gobiernos en general en el mundo de las grandes empresas es el abaldo de las energéticas a pesar de que el ministerio se llame de transición económica Ecológica Energética Que debería demostrar cierta sensibilidad hacia las consecuencias pues eso debería ponerse en práctica Pero, como digo, los gobiernos están muchas veces a merced de las empresas energéticas y se da aquí, además, el caso añadido de la diferencia de color entre el gobierno central y el regional pues que siempre acaba perjudicando No eres muy optimista ¿Ves con mayor éxito la llegada de las glosas que la paralización de esta línea? ¿O más o menos igual? Pues quizás más o menos igual pero eso sí que me ha sorprendido porque la verdad que no acabo de entender que se pongan problemas a que un bien patrimonial se traslade temporalmente para que sea objeto de exposición es algo que se hace día a día en las grandes exposiciones del mundo cuadros entre museos, libros, todo tipo de objetos artísticos se prestan temporalmente para exposiciones de interés y yo creo que este sería uno de los casos evidentes No creo que la Real Academia de la Historia tenga a albergar algún temor de que esa cesión fuese irreversible No se entiende Hemos sacado este tema porque la semana pasada María Ángeles estaba presente Jugábamos con las conjeturas y con la hipótesis de si llegará antes las nuevas frecuencias de los trenes o las glosas o ninguna de las dos Pues este es otro de los argumentos que nos planteamos la línea de alta tensión nos van a hacer caso con las glosas nos van a hacer... Madre mía que poco pintamos parece Nada, pintamos lo justo, Víctor Todo lo que estamos diciendo no es nuevo Esto es ancestral aquí en La Rioja Estamos aquí en una zona para nosotros privilegiada ¿Tiene que ver con el carácter de los riojanos? ¿Tiene que ver con simplemente una cuestión numérica de que somos muy poquitos? Pues yo creo que no porque normalmente los riojanos lo que somos es hospitalarios y admitimos a todo el mundo y creo que caemos bien en general en la gente pero al final cuando toca decidir legislar pues se nos ha olvidado Igual caemos bien porque no nos quejamos Pues quizá puede ser pero algo tiene que haber y lo que están diciendo, fíjate ahora acabo de ceder un cuadro al Museo Vivanco del Prado ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Qué miedo tiene la academia? ¿A que venga alguno con un lapicero y corrija? No sé Corrijalas Te encantaría verlas, ¿no Jorge? Pues fíjate se da la circunstancia curiosa No, no me digas De que mi prestación social sustitutoria en los años 95 y 96 la desarrollé durante año y pico en la Real Academia de la Historia y tuve la oportunidad en un plato Un privilegio Un privilegio Porque yo creo que nadie del codice famoso De hecho, una vez hemos intentado en el periódico tener una foto del sitio De la cámara famosa No digo ya de la cámara La verdad que estaba conservado en aquella época no sé si se habrán mejorado mucho las condiciones pero sin ninguna condición especial Mira, ahí estuviste Sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí Calle Huertas Calle León Esquina Huertas Sí, sí Los más jóvenes Prestación que Bueno, recordamos Esto era lo que Podía uno hacer para evitar el servicio militar Exactamente Eso es Una prestación social en alguna entidad de carácter pues eso cultural benéfico etcétera Y ahí estuvo Jorge Fíjate Nos has dado una exclusiva Yo quiero ir un poquito por ahí Estuviste O sea, ¿tuviste contacto con los códices? ¿Pudiste verlos? Claro, bueno, sí Por interés y ya que estaban ahí efectivamente en una sala sin ninguna condición especial idéntica a las de los demás estaban pues todos los códices que fueron Pero estaban expuestos estaban archivados Sí, como como cualquier otro libro códices de traídos de la desamortización No tenían ni temperatura especial ni un ambiente de humedad Ahora imagino que sí Esperemos Pablo, aquí hay una entrevista Aquí hay un protagonista Aquí Fíjate en qué momento estamos porque a ver, no nos vamos a meter ahora con la Real Academia de la Historia como O sí Como Como organismo Institución Bueno Evidentemente si el libro no se ha llegado a nosotros es porque está en la Real Academia de la Historia Yo de eso estoy bastante convencido Si no no hubiera se hubiera perdido en el siglo XIX Bueno, claro Fíjate que las bolsas de Silos están creo que en Londres Están O Y eso como un mejor destino Sí, sí O si hubieran hecho fuera de bromas ahora o si hubieran hecho zambón bascón Ah, sí Se ha destrozado mucho patrimonio Sí, sí Que no sería en el primer caso y espero que hayan sido los últimos Pero Qué bueno, Jorge un día nos cuentas esto con más detalle que hoy no tenemos tiempo y me apetece especialmente porque tenemos que ir avanzando y nos quedan también cuestiones Venga, una reflexión sobre la siniestralidad laboral que el otro día los sindicatos Víctor nos dijeron que estamos en cifras insoportables en nuestra comunidad el año pasado terrible y este ha empezado también con muchos accidentes y tristemente algunos de ellos fatales Pues yo creo que las medidas de seguridad en las empresas son razonablemente buenas Entonces coincidirán otras otras circunstancias y luego pues que las estadísticas gracias a Dios el número absoluto el número total es un número pequeño o sea que hacer estadísticas si ha habido cuatro o tres y mañana hay cuatro ha sido un 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 más eso los números relativos muchas veces engañan engañan también pero yo creo que la mejora hay que hacerla continuar mejorando en las normas de seguridad de las compañías pero yo en las que conozco creo que tienen suficientemente tampoco lo conozco tan bien como lo pueden conocer los sindicatos que están yo conozco una serie de compañías que creo que tienen las suficientes medidas de seguridad en el trabajo desde UGT han apuntado y esta es quizá la novedad María Ángeles han señalado también a las mutuas que dicen estáis dando altas antes de tiempo estáis poniendo muchas trabas a algunos empleados sois parte del problema les han dicho sí bueno a ver yo estoy de acuerdo con Bristor pero también discrepo es decir las medidas de seguridad sobre el papel son perfectas y las empresas sobre el papel las cumplen y de hecho muchas veces les dan una charla sobre medidas de seguridad arregló en seguido otro día le dan una charla sobre productividad como conseguir y tal y resulta que en esa productividad no está contemplado el tiempo que van a perder para aplicar la medida de seguridad y yo creo que ese conflicto todavía no está solucionado yo creo que eso sobre el papel perfecto pero la aplicación en la realidad es decir si tú vas a adoptar una medida de seguridad vas a perder tiempo ese tiempo lo tienes que computar y ese tiempo no vas a perder vas a invertir un tiempo para producir mejor y más seguro ese tiempo que vas a invertir si tú la productividad la estás calculando en base a que no haya medida de seguridad evidentemente ahí hay un desfase yo creo que ese desfase sí se está produciendo por eso digo que entre el papel y la realidad hay una diferencia y luego lo que dices de las mutuas sí que es cierto que se están dando altas con más también es cierto que hay gente que tiene una cierta habilidad y facilidad para enmascarar cosas entonces esto de la picardía nuestra deberíamos dejarla en un costado por una parte y por otra que también existe en este ámbito Jorge la pregunta es si ha cambiado algo en el mercado laboral en los últimos años para tener este pues yo iba y por donde iba María Ángeles efectivamente las medidas de seguridad legislativamente y normativamente han mejorado muchísimo pero al mismo tiempo es cierto que en los últimos en las últimas décadas la precarización de la situación laboral y la presión cada vez mayor para la producción impulsa todo lo contrario todos conocen yo no sé yo no conozco mucho el mundo empresarial pero me viene a la cabeza a lo que todos estamos recurriendo cotidianamente que son las entregas de pedidos los calendarios horarios que tienen que cumplir los transportistas son a veces impracticables y Pablo aquí además hay un conflicto evidente año pasado hubo un par de accidentes lamentables que fueron caídas y eso es muy fácil de ver es decir el señor no estaba atado ya estaba trabajando en altura en altura y no estaba atado entonces aquí llega el conflicto ¿es culpa suya por no haberse atado? sí ¿es culpa del empleado por ponerle o sea del empleador por meterle caña para tal? probablemente no es una situación fácil porque además es lo que decía Jorge acabamos con trabajos muy precarios con gente precaria los abogados no suelen matarse en accidente laboral no les suelen dar infartos que también es un problema pero temas psicosociales entiendes a lo que me refiero sí y es un problema es un problema grave y es un problema que tenemos como sociedad que bueno pues hay que es uno de esos problemas que están siempre de vez en cuando nos acordamos de ellos y bueno ahí sigue es que hay que mentalizar también por supuesto pero a los trabajadores también me explico yo no concibo que alguien que esté trabajando en un lugar peligroso no se abroche el cinturón o sea pero no porque es que ¿qué es lo que le obliga a no abrocharse? la presión la presión de su empresa las necesidades de producir puede ser las exigencias de tiempo de plazos o que decía Jorge un caso concreto de una empresa concreta que se tienen que subir a un poste en altura y tal tú puedes hacer o con la escalera o no sé qué o puedes utilizar la cesta al final si tú crees que es peligroso eso puede depender incluso del propio trabajador vale pero si utilizas la cesta resulta que ese dinero que cuesta la cesta te lo voy a descontar de tu robina claro de que estamos hablando esas cosas pasan entonces pues al final es una presión eso es a lo que y eso hay en empresas que no porque hay empresas que priorizan la seguridad y ahí sí que computan el tiempo el no sé qué y esas normalmente no tienen los accidentes y hay otras empresas que son más precarias que ya no priorizan que va a priorizar más en la mayoría de las empresas por lo menos de las que yo conozco la seguridad y que por supuesto no le van a descontar el coste de la cesta también te lo digo claro pero eso por ejemplo se ha comentado Jorge las de transporte incluso las que nos traen a casa directamente la paquetería pequeña pues muchas de esas no tienen las medidas de seguridad porque hay tanta presión por la rapidez de que tiene que llegar el pedido que esas medidas se saltan bueno pues vamos a finalizar la tertulia con página política que también nos apasiona nos gusta y este es un fin de semana es un fin de semana con la vista puesta en el País Vasco siempre hay espectadores que dicen bueno ya están con Cataluña con el País Vasco pero es que especialmente Víctor lo que ocurre ahí al norte del Ebro siempre nos afecta somos vecinos somos vecinos y de una u otra manera para lo bueno y para lo menos bueno con bueno la polémica en la tarde de ayer y en la jornada de hoy sobre las declaraciones de Ochandiano el candidato de Bildu acerca de bueno pues de que ETA no fue una organización terrorista sino una banda armada y esto un grupo armado un grupo armado al que le haya extrañado es porque está viviendo en una galaxia el que le haya extrañado que diga eso lo que no esperaba que iba a decir estos mis primos mis hermanos son una banda terrorista que además los traemos aquí todos sabemos lo que es y porque se está blanqueando mira el sondeo es que mira como luego lo vamos a ver con más detenimiento eso luego dice que cada cual tenemos lo que nos merecemos y si es el sondeo pues alguna culpa tendremos tendremos todos pero el decir que le pregunten al candidato de Bildu que si los terroristas dirán pues eran unos chavales que iban a merendar al machoqui y salían por la tarde y con un tiragomas se tiraban a romper un cristal bueno pues eso pero me extraña no me extraña me preocupa más las declaraciones de los otros ahora pues ahí ha habido novedad Jorge que los novedosos ha sido la reacción de ahora ahora han dicho que son malísimos hasta le decían que eran los chavales como le llamaban los de la gasolina los chavales que eran unos chavalines que iban los de la cale borróca sí sí unos chavales que iban y ahora han dicho que son malísimos de verdad bueno o sea eso ya se cruzan muchas cosas empezando por lo del sondeo mira yo creo que los compañeros tienen también la imagen del último sondeo electoral como plantean un escenario pues que es el que mira ahí lo tenemos Jorge claro que no son inocentes nunca los sondeos y que y tienen parte de razón interesadamente hinchada la posible posible éxito de 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 para para movilizar a las bases del pnv que estuviesen más o menos poco poco movilizadas pero bueno en cualquier caso parece que lo más probable es que se produzca una vez más no sé si al quinto el sexto el séptimo ya gobierno de coalición pnv psoe todo el mundo lo da casi por descontado si las cifras salen incluso antes de o al poco de arrancar las elecciones vascas aunque las cifras dieran para una coalición Bildu psoe en la prensa salía que Bildu ya se había conformado con Navarra y bueno que no hay hacia caso de guerra política todavía todavía esperamos a la siguiente todavía está bien es lógico también que se parezca Otegi del horizonte y que vayan entrando ya en edad de jubilación quienes participaron en aquellos episodios claro María Ángeles Pablo a ver yo opino un poco también como Jorge y yo creo que el pnv más vale que se empiece a espabilar y a refrescar el partido por dentro porque si no tiene un serio problema y yo creo que en estas elecciones va a librar pero es curioso como cambia todo porque hasta hace nada siempre se elogiaba mucho la capacidad del pnv en cuanto a la infiltración en el territorio vinculación con las empresas con las familias con los pueblos con el tejido social de la comunidad una cosa es vinculación y otra cosa es que hay cuadros dirigentes de esto que llevan una eternidad ahí y que tienen ahí como un tapón que no dejan entrar gente nueva y luego hay mucha gente joven o sea tú crees que es un asunto generacional no no generacional no yo estoy hablando creo que de otra cosa o sea han cerrado ahí el partido y eso evidentemente tarde o temprano o lo abren o es un partido que yo creo que sí que va a tener sus problemas y luego por otra parte hay que tener en consideración que dentro de Bildu hay mucha gente que está en la calle Borroca y que era mucha gente que no eran pocos y en la propia banda terrorista sí sí pero el de la banda terrorista eran pocos no me refiero me refiero al número y esos muchos que igual no están en el partido ni en ningún partido son votantes porque han estado cercano es decir dentro de la política que se siguió en los institutos en las cicastolas y tal fomentar un poco toda esa mentalidad es lo que ahora se está viviendo es la parte diría radical los de la calle Borroca pero hay muchísima gente de la otra que va a votar a Bildu que han estado comiendo bebiendo y durmiendo en las mismas casas del PNV sí son hijos de gente del PNV tú sí que señalas esa cuestión de edad de generación supuesto que sí y Pablo domingo de estar viendo los medios vascos estaremos pendientes de estos compañeros del Correo y de la ETB lo justo que suelen suelen hacer yo tengo mucha admiración por el Correo en concreto y el diario vasco que son grandes medios eso es grandes medios de comunicación parece que son mis compañeros del País Vasco son tremendos en estas cosas pues mira yo quiero tener una lectura positiva del auge de Bildu a ver a ver si se me entiende creo que el hecho de que Bildu esté ahí donde está y que pueda ser primera fuerza vasca demuestra que el terrorismo ha dejado de ser un un ¿cómo te voy a decir yo? un argumento de la política vasca eso tiene una parte mala evidentemente porque los que tenemos un poco de memoria no nos falta que mucha memoria es que lo hemos vivido algunos más directamente que otros evidentemente lo que fue el terrorismo pues nos da rabia que según que cosas pues pasen a un segundo plano sobre todo el sufrimiento de mucha gente que sufrió mucho ante el silencio de muchos no solo a la connivencia de otros pero el silencio de muchos la parte buena es que el terrorismo ya no es el eje vertebrador del País Vasco ahora estas elecciones se están vertebrando mucho más en un debate izquierda-derecha que en un debate País Vasco-España y yo creo que eso es bueno yo creo que eso es bueno que Bildu se está moviendo muy inteligentemente en eso en una cuestión política yo vengo a hablar de sanidad yo vengo a hablar de servicios sociales yo vengo a hablar de tal 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 y esto de lo que usted me habla aunque sea tan grosero como no ser capaz de llamar terrorista o terrorista no me interesa y eso pues en la sociedad vasca de ahora que tenemos en cuenta que mucha gente que no recuerda o no quiere recordar de que venimos pues es un mensaje político que bueno evidentemente lo que digo tiene una parte mala pero tiene otra parte buena en la sociedad vasca y española que acuérdense de aquel estudio que daba un porcentaje muy llamativo de los alumnos españoles que no sabían quién era Miguel Ángel Blanco eso fue muy revelador es revelador es triste que no sepamos no que no sepamos quién es Miguel Ángel Blanco es malo siempre para todo el mundo sí pero entiendo las cosas que no tienen que evitar el matiz es que no estemos preocupados porque eso pueda pasar claro que nos vamos y Víctor aquí has venido de rojo y blanco no lo hemos dicho qué experiencia en Sevilla de rojo y blanco digo la camisa y el jersey bien estuviste fíjate Jorge con las glosas tú en la final de Sevilla esto es una tertulia muy selecta yo estaba en las gaunas el domingo y María Ángeles a ir trabajando bueno buena experiencia una animación tremenda la verdad que nos dimos cuenta de la gente que había de Mallorca cuando se vació en la parte del campo de Mallorca que había muchos pero no se veía ninguna camiseta por Sevilla o sea que fue una fue un pasamos un día muy bueno un ambiente tremendo no hubo absolutamente ningún siempre hay algún alguien que se saca la pata del cesto pero bien muy bien como para repetir dentro de 40 años el año que viene dentro de 40 años no que aún nos quedan dos minutitos para cerrar esta reflexión sobre el País Vasco y con el fútbol enlazamos con esa capacidad que tiene extraordinaria para unir a gente de Bildu del PP de todas las ideologías ahí bajo la misma bandera allí había allí había de todo pues tal vez se notaba alguno pero bueno no en el fondo en el fondo no en el fondo no en el fondo no de verdad un ambientado los hosteleros de Sevilla decían que les habían arreglado o que les habíamos arreglado la Semana Santa que había una Semana Santa relativamente mala para la hostelería que habían habido cancelaciones de pero aquello de verdad parecía aquello parecía Bilbao parecía Bilbao y ya sí que terminamos con ese ejercicio siempre difícil de qué va a pasar en esas elecciones Jorge Túledas veros y milituz a ese sondeo Víctor María Ángeles Pablo todos retratados yo creo que gobierno de coalición remisión por enésima vez de gobierno de coalición PSOE PNV constatando también y si vemos el gráfico es muy es muy llamativo que ya no sorprende el escasísimo apoyo de los partidos por así decirlo nacionales españoles tanto en el País Vasco como en Cataluña fíjense el PP el PSOE bueno Vox también está ahí Izquierda Unida Podemos Sumar parece que también nos ha llegado un tercio de todo ese arco lo conforman los partidos nacionales que tienen poco que decir en estos territorios ¿no Pablo? igual que en Cataluña sí el caso del PSOE a mí me parece bastante llamativo porque está desapareciendo como fuerza hegemónica territorial posible digamos lo imposible como posible fuerza de gobierno en prácticamente toda España excepto en Cataluña hay que recordar que el PSOE aspiró en tiempos a ser primera fuerza no sé si llegó a serlo si llegó a serlo yo creo que cuando fue Pachino Pachino Fe llegó a ser primera fuerza o por ahí y ahora se aspira a ser muleta el PP no tiene discurso en las comunidades históricas digamos ¿por qué? no tiene discurso porque son iguales no existen es lo mismo ¿qué diferencia ideológica hay entre el PNV y el PNV o entre Junts y el PP? hombre múltiples cada territorio ideológica en la gestión económica te estoy hablando económica luego siempre hablar de nacionalidad no tiene que ver económica que al final eso marca algo también sí pero cuando haces de tu discurso nacional en sentido de nación el estándar un único estandarte pues te pasa esto y es un problema para el PP también en cuanto a otras cosas luego la ley electoral con esto marca un montón claro al final tú ves lo que lo que queda para repartir por ahí la cosa que habíamos hablado antes también está relacionada con esto mira al PNV nunca le va a faltar reivindicaciones ni quien le escuche sus reivindicaciones nosotros tenemos cuatro diputados que es como si tuviéramos cuatro maniquis de Zara puestos en el coercio ese es el asunto es el asunto María Ángeles ¿qué se va a cumplir? ese es el asunto y por eso votan a partidos regionalistas y por tanto ahí es imposible ni que el PP ni el PSOE sean fuerzas mayoritarias me parece a mí porque ideológicamente está cubierto el PNV pues es más próximo al PP o ideológicamente en cuestiones económicas pues poca diferencia y Bildu pues un poco más a la extrema pero bueno podría haber más diferencia con el PSOE pero bueno en fin pero van en camino de esa eso es a eso aspiran a eso aspiran sí entonces lógicamente la gente de allí le va a votar a los partidos nacionalistas para tener una representatividad fuerte como región y les está saliendo estupendamente el juego lo tienen perfecto en ocasiones anteriores lo disimulaban o sea pero ahora no disimulaban pero para qué van a disimular de una manera descarada y lo dicen antes lo disimulaban pero para qué si resulta que les está siendo efectivo ni disimular ni nada eso pues cada vez van a tener más apoyo dentro de casa claro claro no lo voy a ir no es que te lo voy a pedir te lo voy a exigir y me vas a recibir con alfombra roja exactamente y en el programa del PNV está la denominación de origen claro es otra por eso decimos siempre que lo que ocurre en el País Vasco nos termina afectando el problema yo creo que van a ser las bodegas ahí yo espero que tengan más dificultades porque a los que quieren mejorar no quieren que los mejoren exactamente esa es la única cuestión que puede liberar de que no haya no creo que quieren que los mejoren que los dejen cosas más sorprendentes hemos visto sí hemos visto en fin pero aquí si estamos tratando de otra cosa un abrazo extraordinario a los compañeros del País Vasco del Correo del Diario Vasco también de los que están en la sección de Álava que van a tener un fin de semana intenso estaremos muy pendientes Jorge tenemos que hablar en Roman Paladino ahora nos cuentas después de la entrevista que tenemos preparada nos cuentas ese tiempo seguramente emocionante en la Academia de la Historia Víctor un placer a por la siguiente Copa del Rey sí hombre claro que no pasen otros 40 años eso con la gabarra con la gabarra la gabarra fue tremendo yo lo vi por televisión pero aquello parecía pensaba que iba a estar en la gabarra estuvieron mis nietos tengo dos nietos de Bilbo claro lo verían María Ángeles que un placer como cada semana vosotros gracias por este ratito y Pablo lo mismo seguimos seguimos en TVR cerramos ya la tertulia y abrimos un instante entrevista también sobre el asunto educativo que ha sido con el que comenzamos del programa